Hola, estuve buscando en la página de Mercado Libre el limpiador de tapicerías más económico y encontré uno por menos de $2,000 pesos y en este video te mostraré sus características y forma de uso. Este limpiador es de la marca K15, tiene un costo de $1,800 pesos y con él puedes lavar y limpiar colchones, tapetes, vestiduras de autos, alfombras, sillones y tapicería en general. Aquí conmigo tengo un tapete un poco sucio, con él probaré la máquina. Para hacerlo un poco más interesante lo usaré con un poco de chocolate, leche, salsa capsule, aderezo, miel y un poco de tierra. Lo dejaré por unos minutos así para que las manchas puedan impregnarse bien y por mientras te platico las características técnicas de la máquina. Este tipo de limpiadores cuenta con dos sistemas de funcionamiento, uno para inyectar agua a presión y otro para succionar o aspirar. La máquina tiene una potencia de 450 watts, trabaja por medio de dos tanques, uno de agua limpia que tiene una capacidad de 1,800 mililitros y otro para recolectar el agua sucia con una capacidad de 600 mililitros. Como puedes ver, está fabricada en plástico pero al tacto se siente resistente. Tiene unas medidas de 20 centímetros de ancho, 33 centímetros de largo, 33 centímetros de altura y un peso de 3.5 kilogramos. Al comprar esta máquina, además del limpiador en la caja encontraremos, unas cerdas de plástico suaves de repuesto, el sujetador del cable, un cepillo con cerdas desmontable y con carcasa transparente también desmontable, un accesorio esquinero para espacios reducidos, un limpiador de manguera, un cepillo con cerdas, un accesorio jalador y su instructivo. Respecto a sus accesorios, me parece que la máquina viene muy completa. Para colocar el sujetador del cable, solo se inserta presión en la parte de atrás y aquí podremos enrollar el cable de corriente eléctrica. Si vemos la máquina de frente, del lado izquierdo tenemos el tanque para el agua limpia, del lado derecho está el tanque de recolección de agua sucia, en la parte superior está el asa para cargar el limpiador y en la parte de abajo un sujetador para la manguera. En la parte de atrás está el interruptor de encendido, el sujetador de los 5 metros de cable y un sujetador para la punta de la manguera. ¿Cómo es el uso de esta máquina? Primero retiramos el tanque para el agua limpia, solo es necesario jalar el seguro que se encuentra en la parte superior, al voltear el tanque encontraremos la tapa para poder abrirlo. En el exterior ya vienen marcadas las líneas de sugerencia para agregar el detergente y también la línea de capacidad máxima. Este limpiador no incluye detergente, yo usaré Dr. Beckman, es fabricado en Alemania y me parece muy eficiente para la limpieza de tapicerías. En la caja de descripción te comparto el link donde puedes comprarlo de forma directa por si te interesa, su costo es de $100 pesos. Después de colocar el detergente, agregamos agua limpia. Cerramos el tanque y lo colocamos en su sitio. En el extremo de la manguera, colocaré el cepillo de carcasa transparente, solo sin cierta presión. Al encender la máquina, inmediatamente comenzará a aspirar. Si queremos inyectar el agua, solo es necesario presionar el gatillo. Así se ve nuestro tapete, ya que lo dejamos unos minutos reposando. Encendemos la máquina y rozaremos la solución solo en las manchas que queremos eliminar. La dejaremos actuar por unos minutos. ¡Gracias! 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 Cambiaré el accesorio por otro cepillo y tallaré las manchas para ayudar a que el detergente entre en todas las fibras del tapete Regresamos al accesorio anterior, encendemos la máquina, tallamos un poco, inyectamos un poco de solución y aspiramos de adelante hacia atrás Esto lo haremos en todas las manchas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!